Dímelo familia que es la que hay, oye hoy nos encontramos en la ciudad de Berlin y como ustedes saben, porque ya se lo dije en el episodio anterior, estuvimos en Street Ride celebrando los 10 años Y hoy estamos haciendo el gran opening de su propia marca XRD y vamos a mostrarles todo lo que pueden conseguir a través de este lugar Familia y XRD queda ubicado en la 855 de Mill Street en East Berlin, así que vengan para acá que hoy tenemos un gran opening Pero fuera de eso recuerden que si dicen que vienen de Kenny Valen TV y compran unos aros te dan el 10% Vamos a mostrarles que es lo que viene aquí en las localidades nuevas de Street Ride XRD, comencemos Regularmente Kenzie no le gusta venir conmigo para estos eventos, pero como se tratan de autos y carros y velocidad extrema, adivinan qué Extreme Ride, oye by the way, gracias por darnos esta gran oportunidad de ser parte de este gran opening Y vamos a ver quién va a manejar este maravilloso lugar, vamos para allá Familia y me encuentro con el que va a estar encargado de que corra como tiene que ser la maravillosa tienda de Store XRD Luis, ¿cómo estás Luis? Estamos bien, estamos bien, gracias, buenos días, corillo Ustedes saben, estamos aquí ready para la batalla, un gran día Oye, ¿cómo se siente ser jefe? Bueno, hasta ahora, hasta ahora estamos bien Y después tú sabes, vamos a ver un poquito más del dueño cuando él no esté Así que vamos para allá, corillo, vamos, danos un tour de esta tienda ¿Tú que la conoces más? Vamos para allá Para allá Síganos Tenemos aquí los asientos, tenemos los XRD que son los asientos de nosotros, de la marca de nosotros, los recaros Y en especial, como ustedes saben, que después que mencioné la palabra clara, clara de Kenny Valley Ahí está Nosotros siempre tenemos el descuento, ¿eh? Diferentes estilos, diferentes colores Tenemos los cinturones de nosotros, de Racing, los XRD, tenemos los Sparkles Y así Tenemos diferentes colores ¿Cómo se siente representar una marca directamente con el dueño de la marca? Bueno, se siente terrible, porque imagínate, o sea, es algo que va a empezar él, su línea nueva Y ser el primer, su primer empleado, aparte como le contamos, el primer empleado de ExtremeRide Y ser el primer empleado que va a coger el XRD, su marca, que lo va a hacer mundial Eso es una bendición, una felicidad Tenemos aquí todo tipo de música, el DS-18, la Crunch, tenemos radio, plantas, Twitter, trompetas Tenemos las caretas para instalar los radios, la cablería de la música Tenemos chucheros, y lo que no tenemos, se lo conseguimos, lo fabricamos Tenemos las mangas para los intake De la marca de nosotros, que los pueden ver Es ahí la XRD Sí, ahí lo hay, gurillo XRD, ahí está Oye, y como dato curioso, familia, les quiero dejar saber Que si ustedes no han visto la entrevista de Héctor, el dueño de ExtremeRide La pueden ver a través de este canal Pero en parte de la entrevista, él recalcó que Luis fue el primer empleado Que él tuvo cuando abrió sus primeras localidades allá en la 475 de John Downey Drive Él es, y hoy, está manejando una tienda de Héctor, el dueño Aquí, representando la marca de XRD Tenemos las diferentes gomas, diferentes marcas Desde gomas blow profile Hasta gomas de troce, si es posible Gomas de trailer Tenemos la Lesani, la Falcon Tenemos Black Hawk Tenemos los bultitos de carrera Para que así ande combinado completo Desde el bulto, el carro, las gomas Todos los carritos, los bultos para la escuela Los bultos para que eche la herramienta de los carros Y siga por ahí para abajo Las loncheritas, eche el almuerzo, el bulto Te montas en el carro bien así calado Y te fuiste a guayar goma Tienen las tablillas, las tablillas para ponerle Los covers de las tablillas Las paletitas de olores, las pastillitas Que esos duran hasta 30 días Si tienen los tanques, los carros de carrera Tenemos los tanques también Desde pequeño hasta grande Que loquera, verás Tenemos los covers para Si su doña usa el carro Y las aceras se le mueven Para que le guaye el labio al aro Y no se lo guaye Los aros tenemos diferentes Desde aro 14, rositas Hasta aro 26, 28 Y si no se le mandan aceras Sector, ¿cómo te sientes? Súper, 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 súper feliz Kenny, ¿por qué? Porque estamos logrando hoy Nuestra tercera tienda Ya se nos dio Estamos con este proyecto desde febrero Desde que empezó este año Y finalmente en agosto se nos da O sea que Se le puede decir, mi hermano Estoy sumamente contento Ok, tengo que preguntarte ¿Por qué escoger a Luis Como el manager de esta tienda? Oye, primero que no es mi sobrino Segundo, lo crié O sea que es como mi hijo Y tercero pues que Lo he enseñado, lo ha moldado Como nos gusta trabajar Y qué mejor él Familia, ahí estamos Aquí en la parte de atrás Donde vas a estar trabajando tu carro Cuando tú vengas para acá ¿Y saben a quién me encontré? Al que maneja la tienda De Xtreme Ride Plus En Southwinton ¿Qué es la que hay? Todo bien, todo bien ¿Y tú? Oye, todo bien ¿Cómo se siente estar aquí Y ser parte de este gran opening De XRD? Papi, súper orgulloso Bien contento En verdad que sí Estoy bien orgulloso de esto Ya es su tercera locación He tenido la oportunidad De trabajar en las tres locaciones Desde la primera Que era bien pequeña Hasta que ahora es sumamente gigante Y en verdad que Me siento bien contento Oye Aquí en Xtreme Ride Tenemos una gran variedad De gomas, brother Oye En todos los sites Y no nada más eso Si no la tenemos Te la conseguimos Desde una bicicleta Hasta un tractor Lo que tú quieras Dale, hombre, hombre Hello, Kenny Papi, hey Te necesito, brother Estoy aquí quedado Me quedé sin goma Se me explotó la goma De la guagua, brother ¿Qué tú crees? ¿Puedes llegar a dónde le llego? Yo en verdad no sé dónde estoy Sí, pero Capi No, hombre Yo tengo aquí Y te voy a ayudar, hombre Sí, dímelo, hombre ¿En qué te puedo ayudar? Ah, no Tranquilo, papá Tranquilo Que nosotros te resolvemos Sí, ven acá arriba XRD, seguro En el 855 La Mill Street Dale para acá Dale para acá Ponlo en el GPS rapidito Oye, brother Yo tengo la goma Que tú necesitas Dale, yo la pongo en el GPS Oye, mi gente Todo el mundo Que está viendo este video Vengan a visitarnos XRD O XRD LLC 855 Mill Street En la ciudad de East Berlin, Connecticut O También nos pueden visitar En New Britain 475 John Downey Drive Allí puedes ir a comer también Onda el Capi Onda el Tukey Oye, pasarla chévere O el 2435 del Bennington Page En la ciudad de Newington Que esa es XRD Así que los exhortamos Vengan a visitarnos Pásenla bien Oye, con el equipo de nosotros Con Kenny Vale TV Que ese es el duro De verdad Siempre detrás del flow Tukey Capi Capi Y toda la gente buena Oye Oye, traímela como el Capi 235-85-16 Dale Que ese hombre Tiene que irse De una Vámonos A ver ¿Listo? Siguemos cuando un tal ¿Sí? Mira, eso Mira 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 Oye Mira Mira La bestia Oye ¿Qué es el Tukey? Te votaste Gracias Gracias Un millón Muñequito de rock Oye ¿Qué es el Muñequito de rock Oye Esto lo tenemos que hacer A otro nivel Oíste No es nada Pero lo pueden mandar a hacer ¿Qué es el que? Que lo pueden mandar a hacer Inflable Inflable Oye Oye Si Bob Furniture lo hizo ¿Por qué yo no puedo hacerlo? El Muñequito Y Hay unas palabras Que le quiero decir A su hijo Aquí en su gran opening De XRT ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir Ahí? ¿Qué quieres decir? Que me siento bien Orgullosa por todos los logros que ha obtenido y cada día le pido a Dios que se le abran más puertas. ¡Ven! ¡Ven! Bueno, muchas gracias a todos por venir. La tercera tienda de nosotros ha sido una cuesta larga y un placer de verdad estar aquí. ¿Quieres añadirle algo? Para adelante y para atrás y para poner incluso. Así que, oye, bienvenidos a Xtreme Rides, o sea, XRD. Así que, ¡Vamos allá! ¡Felicidades! Gracias, gracias. ¡Felicidades! Bueno familia, hasta aquí el episodio de hoy. Espero verlos pronto aquí en la 8.55 de Mule Street en East Berlin. Vengan para acá, dile que vienen de parte de Kenny Valen TV para que tengan un 10% off en tu set de aro si dices que vienen de parte de Kenny Valen TV. Así que espero que les haya gustado este episodio y nos vemos en la próxima. XRD Héctor Extreme Ride. ¡Nos fuimos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.